Comando y rompe hospital en Atlixco para ultimar a paciente y dejan a dos policías sin vida. Juan Carlos H., de 30 años de edad, fue asesinado por sujetos desconocidos al interior del complejo médico Gonzalo Río Arronte en Atlixco. Al intentar huir del lugar, fueron interceptados por policías municipales, quienes intentaban detenerlos, pero fueron heridos de un hombre y un vigilante también resultó lesionado. Los policías ultimados son Armando Meléndez Martínez y María Guadalupe Reyes, quienes participaron en el intento por detener a los presuntos delincuentes. Los hechos ocurrieron a las 4 de la mañana de este lunes. Se sabe que un grupo de hombres armados irrumpió en un hospital y exigió a Juan Carlos N., de 30 años, quien había ingresado el día anterior con heridas de bala. Los agresores localizaron su objetivo en la cama número 25 y lo asesinaron a tiros en su propia habitación. Tras el ataque, el grupo intentó huir, pero fue interceptado por la policía municipal en las inmediaciones del hospital. En ese momento, se desató un enfrentamiento en el que dos agentes, un hombre y una mujer, perdieron la vida al ser atacados con armas de alto calibre, mientras permanecían en su patrulla. Un guardia de seguridad privada también resultó herido y recibió atención médica en el lugar. Hasta el momento, el grupo armado logró escapar sin que se conozca su paradero. Paradero Cambio, Jessica Yala